Vamos a buscar la Palabra de Dios en el libro de Lucas, Gloria a Dios, capítulo 12, versículo 37, Aleluya, Gloria a Dios, cuando todo lo tenga que contesta con un amén, Gloria a Dios, que vive a su nombre, Gloria a Dios, Aleluya, Gloria a Dios, y a todos lo tenemos, Amén, Aleluya. Y la Palabra del Señor se lee, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y a su lenta dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga de ahí en el ando, decirnos, os digo, que se seguirá, y hará que se sienten a la mesa, y vendrá a ser fiel, Aleluya, Gloria a Dios, todos los hermanos, Aleluya, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga de ahí en el ando, desiertos contigo, que se seguirá, y hará que se sienten a la mesa, y vendrá a ser fiel, Aleluya, Gloria a Dios, se puede sentarnos, Aleluya, siéntese cómodo, Aleluya, Gloria a Dios, Alabado sea Dios, pero no dejen de alabar a Dios, Aleluya, porque ha vencido, Gloria a Dios, Aleluya. La Palabra del Señor, Aleluya, Gloria a Dios, está hablando, hermano, hermano, Aleluya, Cristo Jesús hablando a su discípulo de la segunda venida, alabado sea Dios, Gloria a Dios, Aleluya, pero lo que más lindo y más precioso es, bienaventurados aquellos siervos, esa palabra, mi amado hermano, Aleluya, yo la buscaba, que significaba bienaventurados, Aleluya, Gloria a Dios, significa, Aleluya, que somos bienaventurados, Aleluya, va a ser aquella persona, que te dice seguido, los logros de esa persona, aquella persona que tenga esa seguridad, esa certeza, alabado sea Dios, Aleluya, Gloria a Dios, que somos bienaventurados, Aleluya, desde el momento que nosotros, Aleluya, aceptamos a Cristo Jesús en nuestra vida, y amado hermano, yo no sé si usted lo ha sentido, pero a veces uno se siente, Aleluya, dichoso de estar en la casa de Dios, uno se siente, Aleluya, gozoso, alabado sea Dios, Aleluya, no porque, Aleluya, gozoso, no ve uno, Aleluya, sino porque uno tiene que sentirlo, alabado sea Dios, Aleluya, oh, Gloria a Dios, dice, en cuantas palabras le está diciendo, mi amado hermano, seguí esta palabra a sus discípulos, alabado sea Dios, Aleluya, que se preparen, alabado sea Dios, que vigilen, que venen, que oren, alabado sea el Cristo de la gloria, que se evitan de la coraza, de la armadura, de la fe, Aleluya, de Cristo Jesús, por eso el apóstol Pablo decía, Aleluya, gloria a Dios, he terminado mi carrera, alabado sea Dios, oh, Gloria a Dios, Aleluya, que lindo, Aleluya, como Pablo venció, alabado sea Dios, después de perseguir a los cristianos, como Pablo, alabado sea Dios, agarró, Aleluya, cuando Cristo lo enfrentó, es que cuando Cristo lo enfrenta a uno, mi amado hermano, Aleluya, uno ya no es el mismo, alabado sea Dios, cuando Cristo viene en nuestra vida, uno ya no es, Aleluya, que la persona, alabado sea Dios, Aleluya, pero yo, mi amado hermano, lo que yo puedo entender en esta palabra, alabado sea Dios, dice, bienaventurado a aquellos ciegos, a los cuales, dice su Señor, cuando venga, haya velando, alabado sea Dios, no nos está diciendo, alabado sea Dios, cuando venga, nos haya peleando, no nos está diciendo, que cuando venga, alabado sea Dios, estemos en discusiones, Aleluya, no estemos amándonos como somos, hermanos, Aleluya, como los discípulos, alabado sea Dios, no crea que Cristo Jesús le decía eso, alabado sea Dios, porque alabado sea el Cristo de la gloria, todos los discípulos en ese tiempo, alabado sea Dios, en la del 20 de Mateo habla, alabado sea el Cristo de la gloria, cuando Juan a veces, Aleluya, oh gloria a Dios, Aleluya, Pedro se molestaba, alabado sea Dios, cuando Cristo hablaba con ellos, con uno de ellos, Aleluya, oh poderoso Dios, y a veces nosotros, mi hermano, hermano, nos molestamos, Aleluya, gloria a Dios, la palabra del Señor es clara y dice verdaderamente, mi hermano, Aleluya, dice, bienaventurados a aquellos ciegos, a los cuales su Señor cuando venga, alabado sea el Cristo de la gloria, los hay en el campo, desierto, os digo, que se seguirá y hará que se siente en la mesa, y vendrá a ser firme, y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los señales así, bienaventurados a aquellos ciegos, Aleluya, bueno, cuando dicen, va a haber vigilia, mi amado hermano, Aleluya, hay muchos de nosotros, Aleluya, gloria a Dios, que a nosotros no nos gusta, alabándose a Dios, Aleluya, ¿para qué vamos a ir a despedirnos, Aleluya?, de la que vamos a ir, Aleluya, gloria a Dios, pero déjeme decirle una cosa, que si Cristo Jesús viniera en esta noche, alabándose a Dios, seremos bienaventurados porque la palabra lo dice, el llamado hermano, Aleluya, oh, gloria a Dios, Aleluya, no sé si usted lo cree, pero yo sí, Aleluya, en el nombre del Cristo Mateo, que somos bienaventurados el Cristo, el llamado hermano, Aleluya, miren lo que dice Mateo, Aleluya, 24, 42, vamos al libro de Mateo, Aleluya, en el capítulo 24, versículo 42, Aleluya, gloria a Dios, dice, verás pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor, pero sabéis esto, que si el padre de familia, si hubiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría ni nada a su casa, Aleluya, gloria a Dios, miren lo que está hablando, Aleluya, gloria a Dios, y que esa parábola también, alabado sea Dios, Aleluya, ponemos de templo, amados hermanos, Aleluya, muy vigilante, Aleluya, si a usted no ponen Aleluya, vigilar esa fuerza, alabado sea Dios, Aleluya, oh, bendito sea la gloria de Dios, alabado sea el Cristo de la gloria, déjeme decirle, Aleluya, que usted no tiene que dormirse, y usted no tiene que mirar a otro o a otras cosas que no tiene que ver, por eso Cristo les está diciendo que vigilen, Aleluya, nos está diciendo nosotros, primeramente a mí, mi hermano, que tenemos que vigilar, Aleluya, es como nosotros podemos mantenernos, Aleluya, si nosotros dejamos de vigilar, alabado sea Dios, dice la palabra del Señor, que hay un adversario, pero duerme, Aleluya, y ese don no respeta, mi hermano, hermano, Aleluya, la persona que se hace, alabado sea Dios, si el cristiano puede ser, muy, Aleluya, orador, muy, Aleluya, gloria a Dios, pero si no vigila, el Señor le dijo a su discípulo, velar, dice, ayunar, para que no entreis en tentación, que alabado sea Dios, más claro, Dios no nos puede decirle la palabra, mi hermano, Aleluya, más abajo, dice, aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallares siguen, aventurados son aquellos siervos, pero sabé de esto, que si supiese el padre de familia, a peor el ladrón había de venir, y veraría ciertamente, y no dejaría eliminar su casa, Aleluya, gloria a Dios, lo que nos está diciendo, mi hermano, hermanos, es, Aleluya, que nosotros tenemos que vigilar, porque si el ladrón pierde, Aleluya, y dejamos que Satanás, Aleluya, ponga la raíz de la cura en nuestro corazón, de que merecible, mi hermano, hermano, que eso es difícil, sacarse de eso, alabado sea Dios, ya uno, Aleluya, gloria a Dios, no ve con amor al hermano, lo que es con desprecio, alabado sea Dios, si un hermano, Aleluya, habla de nosotros, Aleluya, es lo que hace Satanás, Aleluya, pero por eso nos dice el Señor, que estemos velando, que estemos, Aleluya, poderoso Dios, orando, ayudando, alabado sea Dios, Aleluya, que nos dictamos, dice, miren el versículo número 35, dice, estén seguidos nuestros locos, y vuestras lámparas encendidas, Aleluya, gloria a Dios, Dios también da una parábola de las diez vírgenes, Aleluya, de esas lámparas encendidas, yo no sé si usted, Aleluya, tata, mi amado hermano, yo no sé si usted, Aleluya, está, Aleluya, gloria a Dios, si leyó esa palabra, Aleluya, está siempre el género en su vida, pero yo desde que la leí, desde que la pastora me di conmigo, Aleluya, gloria a Dios, si yo me fui a esa palabra, Aleluya, gloria a Dios, Aleluya, Dios está diciendo, mi amado hermano, que yo tengo que mantener recendida esa lámpara, porque si yo dejo apagar esa lámpara lamentablemente, Aleluya, se va a apagar todo, mi amado, yo voy a dejar de ayudar, yo voy a dejar de vigilar, yo voy a dejar, Aleluya, ya cuando uno deja apagar la lámpara, ya no le gusta venir a los servicios, ya no le gusta venir a vigilar, alabándose a Dios, Aleluya, eso es lo que Dios nos está diciendo, que si vigilamos lo vamos a mantener de pie, eso es que les está, Aleluya, gloria a Dios, cuando yo venga les está diciendo, oh, gloria a Dios, Aleluya, entonces van a ser bienaventurados, Aleluya, es lo que Cristo Jesús les estaba diciendo a esos discípulos, Aleluya, gloria a Dios, vemos en la primera venida, Aleluya, gloria a Dios, como Cristo también les dice, alabándose a Dios, yo estaba leyendo en la primera, Aleluya, gloria a Dios, en el capítulo 24, también grabando mano, Aleluya, gloria a Dios, cuando Jesús dice que Jesús vino, Aleluya, manso, humilde, se montó en un pollito, dice, Aleluya, gloria a Dios, en el libro de Mateo, alabándose a Dios, pero aquí les está diciendo ya de la segunda venida, yo no sé si usted está esperando esa venida, amado hermano, pero yo, Aleluya, yo sí espero la venida del Cristo Jesús, yo, Aleluya, desde el momento que yo, aleluya a ese técnico Jesús, alabándose a Dios, desde el momento que usted hace todo Jesús, Aleluya, desde ese momento el diablo ya está terminando, desde ese momento el diablo ya está diciendo, Aleluya, gloria a Dios, yo a este no lo voy a dejar dormir, yo a este no lo voy a dejar vigilar, alabándose a Dios, Aleluya, y a veces nosotros dejamos que el enemigo ponga, Aleluya, esa pesadez en nosotros, a veces nosotros dejamos, mi hermano, porque no es el hermano, porque no es Aleluya, porque el pastor dice, Aleluya, gloria a Dios, este es porque la palabra dice Aleluya, y a veces Aleluya nos enojamos cuando viene la palabra del Señor, a veces sentimos Aleluya, por mí lo está diciendo, alabándose a Dios, y es escrito Aleluya, por medio de la palabra Aleluya, nos habla Aleluya, gloria a Dios, ayer entrudimos Aleluya, una predicación cargosa, mi amado hermano, Aleluya, y en escrito también se está diciendo, miren como en el libro de Anteo, Aleluya, el pastor Gerson nos hablaba ayer Aleluya, ese pueblo Aleluya, había presenciado una gloria de Dios, pero se les había olvidado Aleluya, gloria a Dios, también se les había, así es nosotros, mi amado hermano, muchas veces se nos olvida a nosotros, Aleluya, el Dios de Dios nos ha sacado, muchas veces se nos olvida lo que decía el pastor ahorita, mi amado hermano, Aleluya, gloria a Dios, y obedecemos más a un patrón, que es de la tierra, Aleluya, y lo de Dios lo dejamos por un lado, Aleluya, gloria a Dios, pero Cristo Jesús llega a tiempo, Él habla a tiempo, y fuera de tiempo es su palabra, hoy es el día que nosotros debemos recapacitar, Aleluya, si queremos Aleluya, que Cristo Jesús, de Armetía, de Osirma, tenemos que estar velando, tenemos que ser, Aleluya, el siervo de este lanza de Dios, tenemos que ser siervos, seguimos nuestros locos, Aleluya, y teniendo el carrafa, hacer sentir, y abar, Aleluya, gloria a Dios, Aleluya, nosotros sabemos de qué está hablando, dice, pero saber esto, que si supiese el padre de familia, a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente, y no dejaría velar su casa, Aleluya, miren cómo Dios les está hablando, Aleluya, gloria a Dios, les está hablando, Aleluya, gloria a Dios, que si ellos no vigilan, que si ellos no se perciben, Satanás puede entrar en su vida, Aleluya, puede entrar en nuestra vida, mi hermano, Aleluya, y puede robarnos el gozo, y puede robarnos la paz, el amor que podemos tener con el hermano, ese es lo que Satanás anda buscando hoy en día, Aleluya, gloria a Dios, oh bendito sea el grito de la gloria, pero nosotros sabemos que Cristo Jesús viva, Aleluya, a dar vida, Aleluya, a dar los sabores, a los sabores que le hacen, Aleluya, y de la abundación del mundo, Dios Todopoderoso, por eso nosotros tenemos que armarnos, los otros, a los otros, mi hermano, Aleluya, la palabra del Señor dice que Dios no hace excepción de personas, pero nosotros a veces hacemos excepción de personas, Aleluya, gloria a Dios, porque la palabra del Señor dice, el Señor dice hablando allá en Isaías, mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, los pensamientos de Dios para nosotros son pensamientos de bien, no pensamientos de mal, pero nosotros muchas veces pensamos mal del hermano, miramos mal al hermano, Aleluya, gloria a Dios, en vez de acercarnos y decirle, llamado hermano, que amamos en el amor de Cristo, llamado hermano, Aleluya, levántate, Aleluya, te queremos ayudar, te vamos a orar juntos, Aleluya, es lo que Dios está diciendo, Él dice, bienaventurado aquel, pues cuando el su Señor reina, Aleluya, aquellos siervos, Aleluya, no está diciendo el siervo, aquellos siervos, Aleluya, cuando Cristo venga, Aleluya, los hay vigilando, Aleluya, gloria a Dios, dice, vosotros pues también, está preparado, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Ojo vendrá, Aleluya, gloria a Dios, mire esa palabra, Aleluya, gloria a Dios, a la hora que nosotros no pensamos, Aleluya, nosotros no sabemos a veces, a veces nos levantamos, nos vamos, Aleluya, nos vamos al trabajo, y todo está bien, alabándose a Dios, pero, si Dios viene en ese momento, y todavía no hemos orado, no nos hemos, a veces nos levantamos, nos hemos peleado con el hermano, Aleluya, y el día de mañana, si usted y yo no oramos, llamado hermano, Aleluya, ¿qué va a pasar ese día? Porque la hora, nadie la sabe, Aleluya, gloria a Dios, está hablando también, Aleluya, en el uno de San Marco, dice, velado pues, capítulo 13, 35, dice, porque, el día y la hora, nadie lo sabe, Aleluya, ni a uno sabe, el que está en el cielo, pero nosotros sabemos una cosa, hermano hermano, que Cristo Jesús dijo, que cuando, esto, Aleluya, dice, Aleluya, antes del fin del mundo, Aleluya, pasaremos cosas, dice, se me cante, Aleluya, dice, habrá hambre, habrá pente, Aleluya, gloria a Dios, dice, habrá rumores de guerra, habrá terremotos, alabado sea Dios, Aleluya, y eso todavía no es el fin, pero nosotros sabemos, que el fin se está aceptando, que el fin, Aleluya, viene pronto, alabado sea Dios, porque eso es el principio de dolor, lo que estamos pidiendo, hermano hermano, esto solo son, Aleluya, el principio de dolor, eso significa, que si usted y yo, lo estamos velando, es peligroso, mi amado hermano, Aleluya, es muy peligroso, para hoy en día, la iglesia, como decía el pastor, Aleluya, usted va a la calle, usted ve ahora, Aleluya, gloria a Dios, cuando, nos ha afectado, Aleluya, esto que es el virus, alabamos sea Dios, hay tantas personas, en la calle, hermano hermano, Aleluya, que están hoy en día, Aleluya, se han salido de la iglesia, ya, Aleluya, se han desanimado, ya se han, Aleluya, cansado de estar todos los días, porque muchos, nos preguntamos muchas veces, Aleluya, yo no sé si usted, le ha hecho esa pregunta, pero Dios dice, Aleluya, es que le recordemos, Aleluya, muchas veces, cuando salimos a predicar, en la calle, nos pregunta, ¿cuánto tiempo, nos vienen hablando, Aleluya, que ese Cristo viene, que ese Cristo viene, y nunca va a venir, y aquí nos vamos a morir, Aleluya, aquí vamos a pasar, a la tribunación, pero Aleluya, Gloria a Dios, ustedes sabemos una cosa, que nosotros, Aleluya, no vamos a pasar aquí, Aleluya, porque si estamos agarrados, de la mano de Dios, si estamos pelando, si estamos orando, estamos Aleluya, un ánimo, todos juntos, Aleluya, veremos la gloria de Dios, veremos Aleluya, el Cristo del hombre, dice el Padre del Señor, el Cristo del Apocalipsis, Aleluya, Gloria a Dios, el Señor dice, Aleluya, ¿qué entiendes? pronto las nubes, Aleluya, y los muertos, el Cristo resucitará, primero Aleluya, luego los que estamos, Aleluya, Aleluya, amigos, juntamente con él, nos encontraremos, en el aire, alabado sea Dios, esa es la venida de Cristo, mi amado, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, Aleluya, dice que no, el cartero se le da mucho, lo tenemos contra la alza, pero que un día, Aleluya, no le dio eso, será un abrir, y será de loco, alabado sea Dios, si imagina usted, amado hermano, Aleluya, cuando uno se muere, Aleluya, gloria a Dios, por lo menos, Aleluya, yo he visto personas, mi amado hermano, Aleluya, que por lo menos, Aleluya, abran unas palabras, alabado sea Dios, pero si imagina la venida de Cristo Jesús, yo no sé si usted se imagina, pero yo me imagino cuando cierro mis ojos y los vuelvo a abrir, Aleluya, son mis segundos, tenemos, mi amado hermano, Aleluya, esta vida no la tenemos comprada, esta vida, Aleluya, gloria a Dios, Aleluya, en este mundo, la tenemos que porque Cristo ya pagó el precio, porque Cristo ya murió por nosotros, Aleluya, en su situación en ese día, por eso, Dios está diciendo, esta noche, Aleluya, que estemos afectos, que estemos aprecibidos, que estemos Aleluya, gloria a Dios, todos juntos en ánimo, si usted y yo, amado hermano, Aleluya, nos unimos, Aleluya, gloria a Dios, Satanás no va a poner Aleluya contra el pueblo de Dios, pero el problema es, que nosotros dejamos que Satanás entre a nuestro corazón, y dividimos el pueblo de Dios, no queremos aceptarnos, no queremos Aleluya, estar todos unidos, alabado sea Dios, oh gloria a Dios, Aleluya, a veces no queremos perdonar, amados hermanos, Aleluya, todos cometemos errores, la palabra del Señor dice, Aleluya, que si alguien te pare, abogados tenemos, Aleluya, muchas veces nosotros, somos los que buscamos aquí en la tierra, pero el Señor nos recalca en esta noche, que estemos mejor preparados, porque la venida, nadie la sabe, Aleluya, gloria a Dios, que estemos, que está Aleluya, preparados, llamados hermanos, porque usted no sabe, Aleluya, si en este momento, puede venir, sonar la trompeta, y usted y yo, lo haremos juntamente con Cristo, Aleluya, porque estamos vigilando, porque estamos despiertos, Aleluya, es lo que Dios me ha demostrado hoy en día, un pueblo abrigado, un pueblo lleno, un pueblo del Espíritu Santo, un pueblo Aleluya, no le dio sentido, Aleluya, del poder del Espíritu Santo, de Dios, es lo que Dios nos está diciendo, mi amado hermano, que Dios me lo bendiga, y Dios me lo guarde, así que vamos adelante, los amamos, Aleluya, gloria a Dios.